La cantidad de tiempo que pasamos conectados a la Internet crece año con año. Cuatro horas y media al día pasamos tú y yo en promedio navegando en redes sociales. Eso también incrementa los riesgos de todo tipo. ¿Cómo qué? Como la discriminación. Mira, en un espacio que podría pensarse que es más libre, alejado de todo prejuicio, bueno, el 95% de las mujeres y el 75% de la comunidad de la diversidad sexual han sufrido agresiones digitales. Arrojan datos de la encuesta sobre ciberacoso levantada por Bumble en conjunto con Ipsos. La violencia digital es real, en concordancia, por cierto, con lo que se vive en los espacios físicos. También alberga discriminación contra ciertos grupos poblacionales o hay acoso escolar. Y también como en la vida real, las percepciones sobre las agresiones en línea son visibilizadas más por mujeres que por hombres. El 93%, una abrumadora mayoría de mujeres, está consciente que la violencia digital es frecuente por el 81% de los hombres. La violencia digital tiene un impacto relevante en las personas, modifica sus hábitos de conectividad, incluso incide, afecta en la salud emocional y mental también.